Gracias a la vida lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho gracias a la vida que me ha dado tanto